¿Qué pedo mis compas? Les habla su compa el Manny, tenemos una partida más de League of Legends, esta vez traemos a Talón Nos trajimos en el área de top, vamos a jugar a mi compa el Talón, nos vamos a enfrentar Lo más seguro es que nos enfrentemos contra una Kalista No, ¿cómo se llama esta? Una Kindred, Kalista Ok, no Este, sí, puede ser que sea lo más seguro Oh, el Graves, bueno va a ser Graves porque trae Teleport Bueno, como quiero vamos a estar contra un ADC, hay que tener mucho cuidado porque este cuate puede venir tanque Ya ven que la pasiva del Graves hace que se ponga un poquillo tan cosa la cosa ahí Y pues este, vamos a ver qué rollo, ¿no? Ok, sí, vamos contra el Graves Bueno, vamos a farmear Tranquis, Tranquis porque es un ADC y el rango nos jode ¿Sale? Entonces, este, sí, vamos a hacerle Vamos a hacernos daño porque no se puede jugar de otra forma el Graves Digo el Graves, el Talón Y pues ahorita, en la medida de lo posible, pues vamos a A meterle uno que otro golpecillo extra, ¿no? Y pues este Ahí está la cosa Que nos pega de lejos y su rango nos jode a nosotros Pero sin miedo Hay que darle uno que otro golpecito en la medida de lo posible Y cuando tengamos chanza Le damos completo, ¿eh? Nosotros tenemos en la maestría, este, dar un porcentaje más de daño Por movimiento impedido y eso Eso nos va a ayudar a nosotros mucho Porque el Talón, ya saben, sus habilidades de Relentización De sangre y todo eso que hace que Que nos ayude Bastante Ahorita vamos a poder Tener la posibilidad de, este Hacerle un trade ahí un poquito más Meternos a A tope Contra él Ok, viene Luisín Bien, 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 bien Muy bien Oh, qué buena ese Luisín, ¿eh? Buena Luis Luisín Chiquitín No, si no me mete ese escudo Me mata la torre Estuvo muy buena, muy buena Esa, esa Esa ayuda Me llevé la First Blood Nos va a mejorar bastante eso No podrás esconderte Eh, su equipo es un poquito más de Pues sí se ve un poquillo squishy, ¿eh? A menos de que Elis se haga Full, eh, vida Bueno, ahorita está haciendo mucho de lo de full vida, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así del Del, no sé qué De las edades Algo así Que no me acuerdo cómo se llama ¿Quién es el junglet? Sí, es el Luis Oh, no Va con el señor del trono Ok, bueno, no Pero lo más seguro es que Sí se vaya a hacer un poquito tanque Porque No tienen tanque ellos El único tanquecillo ahí Es el bardo Y aún así No creo No creo que Que vaya A ser bardo El que El que se aviente todo el jale Tienen que tener más apoyo Nada, chiquitín Nada, chiquitín No te No te No te me pongas Pendejo Vente, vente Nosotros tenemos Este La regeneración de vida Por el 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 cetro vampírico Pero tampoco no hay que confiarnos Porque este güey Tiene Su pasiva Lo hace muy 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 tanque Por aquellos que no saben La pasiva del Graves Que yo creo que sí Sí se la saben El Graves Lo que tiene es que Cada ataque básico Que da Va aumentando su armadura Va aumentando su armadura Y por lo tanto Este Se va haciendo tanque Si se hace vida Nos puede sorprender La verdad Puede sorprendernos Hasta eso los dos Tenemos un buen sustain Eso sí Ah huevo Ahí está Ese es el daño Nosotros llegando a nivel 6 Lo vamos a hacer Papilla Papilla de la buena Nenes No sobrevivirá Ah Chiquitina No Nos está Nubi Bueno Sí Sí fui Tan Nubi Me puede tradear La hija de puta En forma de araña Pero aquí ese güey Llegó a nivel 6 ¿No? El Graves Sí Llegó a nivel 6 Yo no Eso fue lo que me jodió Ok Bueno Vamos a hacernos Eh Otra espadita Y papá Hay que aprovechar Lo que tenemos de dinero Lo que sea que tengamos de dinero Hay que aprovecharlo Ahí estuvo mal Porque me Me detuve mucho Pero yo pensé que el Graves Iba a ir Pero no Vamos a alertar Ahí a nuestros compis Para que no vayan a regarla A dar más kills Y pues este Ahorita llegamos al 6 Una vez llegando nosotros al 6 La verdad Que Graves Se va a ver un poquillo duras Contra nosotros Siempre y cuando Este No venga mucho Él Y si viene Él Bastante Nos va a joder La vida Y total Estamos a nivel 6 Ya cambian las cosas Va a cambiar poquito O Muchito Pero de que cambia Cambia bastante Él viene con Espadón Con la pinche Best friend La BF Word Su Word O algo así No sé Como chingado se pronuncia En inglés no se me da Me vale Ok Tumbemos Su Moradin Puso un Word Bien Sabe muy bien Que ahorita Si le podemos Dar nosotros Hay que intentar Los Los Poxes No Tampoco nos vamos a aventar A lo loco Vamos a Hacerle Este Un poquito De Le vamos a bajar Vida A la mierda Con el ulti Tienes ulti Cada pinche 20 segundos No mames Eso no puede ser Ahí nos jodió Bastante Eso si Y nos dio Machín En la torre Oh Maldita sea Bueno Vamos a Que nos vamos a hacer Pues tenemos que hacernos esto Yo digo Vamos a hacernos una De estas Pauzadas Bueno Vámonos Así Hay que juntar dinero Bueno Pues nos salió No 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 salió Nuestro 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 ataque efectivo Pero porque también Nos precipitamos Debimos de haber bajado Debimos Haber bajado vida Y posterior a eso Lo hubiéramos dado en la torre Mientras No debimos de habernos lanzado Como nos lanzamos Y aparte Gastamos el ignite Y todo el rollo Si lo hubiéramos ganado Pero les voy a repetir Los ataques básicos Hacen mucho Le dan Armadura Que ahorita ya no se va a dejar Ya no se va a dejar Pegar ataques Este Con mi Con mi W Entonces Este El plan es Farmear Hasta ahorita hay que farmear Ya nos lleva a bastantes niveles Entonces No es viable para nosotros Para nosotros no es viable Ya ahorita atacarlo La verdad Nos lleva a un nivel y medio arriba Y su pasiva nos da En la madre Vámonos Listo Bueno Hay que tener mucho cuidado Porque ¿Qué intentaron hacer Estos cuates? No se que demonios Intentaron hacer Pero Paniquearon allá A la jungla de ellos Ok Bueno Hay que continuar Con nuestro Farm A nosotros Nos va a salvar Otra cosa Más que el farmeo Total El grave Se pone muy tanque Con sus malditos Ataques básicos Ese hijo de puta Que nos jode Amando poder ¿Ven el daño Que hace ya? Vamos a ver Que también tiene Bastante Bastante daño Fuera de mi camino Muy bien Hay que ganar dinero Vámonos Me voy a ir Me voy a ir Porque me voy a comprar Este Ya la La diamante Diamante nos mejora bastante Espero Espero la verdad que si Nunca corro riesgo Epa Nomás quiero Una más Ok Bueno Tenemos que Hacemos Bastante daño Acabemos con esto Rápido Es que si se pone complicado La verdad Voy Ulti Me quiso plantar Un ward moradín Violencia total Voy amiguin Voy 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 Te voy a ayudar Con el heraldín Heraldín Ok Tenemos heraldo Nos vamos a ir Porque el Graves Va a regresar nuevo Y este Con otro ítem Lo más seguro Si va a hacerse la Infinity Entonces nosotros No podemos aquí Fliparnos ni nada Por el estilo Hay que esperarnos tantito De botitas Que botas serán Las serán las viables Yo creo que nos vamos A llevar la de lucidez Porque Este Necesitamos el cooldown Este tenemos 10% de cooldown Y miren 9 segundos Este 5 segundos Y nuestro ulti Va a estar en 60 segundos Cada minuto Entonces Eso nos va a venir Súper bien Él tiene mucho daño Y todo Si Pero nosotros Queremos destrozarlo Con habilidades En menor tiempo Como si Muy bien Ok Este Tranquilizarnos Nenes Todo esto va tranqui Porque Si nos desesperamos Nos va a joder Este cuate Ahorita Ahorita nosotros Tenemos La posibilidad De De eso De eso Tenemos posibilidad Les digo Es que ya Teniendo Aparte tenemos Heraldo Heraldo nos mejora Poquito Que nos da Velocidad De movimiento Adicional Vámonos Ahí viene Lailis Por andar leyendo Me pudo haber matado Esta desgraciada Por aquí va a estar No es rentable Quedarnos por aquí Está bien Vámonos Me voy a ir Nada más Porque Este Ya me completó No, no me completó Ni madres Bueno, no importa Vámonos Vámonos En Shinga Ahí se vio ya El primer resultado De nuestro daño Contra El Graves Lo más seguro Es que Elis Venga para acá Ten cuidado Porque no está La Elis No está Elis Por ahí Entonces eso Puede joder Macizo Aguas Tenemos un dragón Muy bien Estoy preparado No No nena No Me quieren ganar Con puros pings Vas a gastar 100 por cada ping Ah no Ya cuestan 70 Más la gastadera Que va a hacer De pings Que lo que Me vas a matar Desgraciada Desgraciados Quieren venir por mí Vámonos Ahora si ya nos alcanza Nuestra Hidra Hidra Como no tienen una idea Nenes Esta me interesa Me interesa bastante Esta madre Tiene algo De que infringe Una descarga Ok 10% de penetración De armadura Los ataques básicos Sobre un campeón Enemigo Aplican Ocaso 120 segundos De enfriamiento Ocaso Tras 2 segundos Infringe Daño físico Igual al 90 Más El 25% De la vida Que le falte Al objetivo Esto está bien Esto está bien No sobrevivirá No está aquí Este cuate Aguas El Graves No anda por acá Vamos a tomar ya El ping de aquí Porque Me está castrando Los huevos Ahí lo quitaron Fuera de mi camino Te doy El pinche Que esperar A que se mueva Solo un necio Daría su vida Por honor Vas, 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 vas Ponme el escudito Eso ya fue flipada La verdad Fue Vamos a darle en la mano Ay no Eso no creo que no Debe haber sido así Bueno no No importa Ay 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 Bueno Este Vamos a ver Ahorita ya tenemos 4 kills Le dimos una kill a él Hay que empezar A tomar torres Muy bien Eso es un objetivo Si le jugamos También por objetivos Los podemos dar En la torre machine Recuerden que El gig of legends Se puede dar Sobre objetivos Y también puedes Ganar la partida No tanto por el hecho De que De que tengas Muchos kills O lo que sea Grabas un video Y lo que quieres Poner más en tus videos Son kills La verdad Que tengas buenas jugadas Buenas kills Y todo eso Pero a veces No lo es todo No chiquitín No Me tumbaste Mi torre Te metes en pedos Cuando lo haces No te metas Con mi pinche torre Para venir para acá Este cabrón Aguas Pues unas por otras Vamos por tu torre Y la torre De mis mis compis Entonces Esa es nuestra ventaja Miren Nosotros tenemos Nuestro ulti Cada 60 Cada 58 segundos Vean la ventajota Que tenemos Y solamente tenemos Un 10% De cooldown Me voy a hacer Ahorita Algo más Que nos ayude Con el cooldown Y ahí es donde Viene lo bueno Ya tengo Ya tengo Prácticamente El ulti Otra vez Listo Ahí me puedo flipar Y aventarme Ay 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 me flipé Y no salió bien La jugada Para nada bien Vámonos de aquí A la chingada Porque nos van a matar Creo que No hice bien La jugada No la hice Para nada bien Bueno, aparte creo que le salvó La pinche habilidad esa fea De la kindred, ¿no? Creo que utilizó su ulti La kindred y fue por eso que no No se pudo Hacer mucho Vamos a robarnos el red de mi compi El sieguín ¿O si mate a alguien? No, no sé, creo que no Bueno, vamos a hacernos el El rojito de mi compi Este, se lo robamos Vámonos Hacer dragón Vamos a poner aquí unos wards Para que, por si vienen Los tenemos a la vista Voy a poner otro ward por aquí arriba Y hagamos dragón Ok, vamos Jálate a alguien, Blitzcrank Jálate a alguien No, nene No, nene Ok Vamos a meternos poquito A la jungla de mi compi O esperamos Vamos a esperar poquito aquí Puede ser que venga Algún incautillo A querer poder A darle a mi amiga Y nosotros les damos No No viene nadie Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Mira, bardo quiere ir por el top Digo, por el mid El bot Bueno, no Hay que juntarnos Hay que buscarle la forma Porque, este No podemos estar dando vueltas Nada más aquí a lo boboso Vamos a seguir farmeando poquito Nadie se acerca No hay minions No se van a acercar En estos momentos Están Juliados ¿Qué podemos hacer? No, no podemos hacer nada Son muchos Los que están allí Uy, nena Ah, que tontos Todo le metí Chingue suma Dale, dale, dale Vas, 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 vas Métete Me dejó clavado ¿Qué me dejó clavado? Ah, me stunió El motherfucker Bueno, ya tenemos Este, este ítem Que quería agarrar Desde hace rato Vamos a hacernos Algo de cooldown ¿Qué nos podemos hacer De cooldown? Pues, nah Eh, black liver Va a potencializar Nuestro Nuestro daño Y aparte Nos va a dar Un porcentaje más Un 10% más De cooldown Esto lo vamos a reducir A un Yo creo que llega A un 50 No le voy a llegar Al 40% de cooldown Porque pues no No me voy a hacer Más ítems De 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 cooldown Pero Vamos a tratar De que De que lo poquito Que tengamos Pues nos sirva Por lo menos Se rebaje bastante Eh No Estuvo re bueno Ese tipo Ok, ya se fueron Vamos a agarrar Una Una de las marcas De la kindre ¿Saben qué puedo hacer? A lo mejor Y me lo hago, eh Voy a hacerme A lo mejor Este El mazo congelado Me llama la atención Agarrar el mazo Porque Porque nos va a dar vida Y vamos a hacer Un poquito De ralentización Los enemigos Que no está Para nada mal No sobrevivirá ¿Dónde vas, nene? No, nene No te vas No te vas No te vas Esa fue una jugada De más De hacer el pinche Flash Ahí Esperando Según el El Stun Que me iba a hacer El bardo Pero Me la quise Ok O esperamos Un surrender O Le llegamos Ahorita a la torre ¿Cuál de los dos será? Ahorita vamos a ver No, ese corqui Ya pega duro, eh Y el AP Me jode Ya estoy viendo Bueno Me voy a ir para Bot A ver si alcanza A agarrar el Ah, surrender ¿Ven? Si no era surrender Les ganamos ya Pero bueno Bueno, nene Esto fue una partida De League of Legends Con mi compa El talón En el área de top Les saludo a su compa El man Y se despide Hasta la próxima Suerte Bye Bye